En ese futuro y esperanza está toda la bendición que Dios tiene para tu vida Si tú dudas de Dios, usted va a perder su esperanza Y usted va a perder su futuro De nuevo, ¿Quién pierdo yo sin dudo? Pierdo mi esperanza y pierdo mi futuro De nuevo, ¿Quién pierdo yo sin dudo? Mi esperanza y ¿Qué? Mi futuro La esperanza tiene un nombre ¿Cuál es el nombre llamado esperanza? ¿Quién es la esperanza? De los pueblos Es Cristo Si usted duda, usted terminará perdiendo a Jesús Y el que pierde a Jesús, pierde Su futuro Porque el que no tenga Cristo Y el que no se halla en el libro de la vida Será lanzado al lago del fuego Donde será la aniquilación de todas las almas Perderá su futuro ¿Lo estamos entendiendo? Entonces, el primer engaño del enemigo ¿Cuál es? Díganlo conmigo Vamos, rápido ¿Cómo se llama el primer engaño del enemigo? La duda Díganlo conmigo La duda ¿Qué es lo que quiere el enemigo que hagas? Que tú dudes Segundo engaño del enemigo Fíjense, en el mismo capítulo de Génesis En el mismo capítulo de Génesis Número dos Dice allá Lea usted por usted mismo Cuando la mujer responde Le dice La mujer respondió a la serpiente Le dijo Del fruto del árbol de los ángulos del huerto Podemos comer Pero Versículo 3 Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto Dijo Dios No comeréis Ni le tocaréis Para que no moráis Miren, el versículo 4 por favor El versículo 4 ¿Qué es lo que le responde el diablo? ¿Qué es lo que le dice Satanás? ¿Qué es lo que le dijo? Oiga, oiga ¿Qué es lo que dijo Satanás allí? Le dijo No moriréis Miren lo que le dice el diablo ¿Qué es lo que le dijo? No moriréis Pero la mujer acaba de decir En el versículo 3 Que Dios le había dicho Que si lo tocaba y lo comía ¿Qué iba a pasar? Entonces ¿Cuál es el segundo Engaño satánico? ¿Cómo está poniendo Satanás a Dios allí? ¿Cómo un? Mentiroso Si alguien viene Y usted dijo Mira, usted dice algo Y viene otro Y dice lo contrario Que lo que usted dijo Lo está poniendo usted Como un Mentiroso Satanás Le está Engañando Le está diciendo A la mujer Mira Ten cuenta Porque Dios Es un Segundo engaño satánico Es creer que Dios Es un Wow Y mucha gente No viene a Cristo Mucha gente Se ha Proclaman Ateas No creo en Dios ¿Por qué? Porque piensan Que aún el tema de Dios Es una mentira Cuando yo pienso Que Dios es un mentiroso El enemigo va detrás De mi fe Diga conmigo Va detrás de mi fe Cuando el enemigo Te quebranta la fe Cuando una persona Es decepcionada En su fe Oye oye lo que le digo Cuando una persona Es decepcionada En su fe Es quebrantada En su fe Es cuando la persona Dice yo ya No creo en nadie ¿Saben? Yo he llegado a escuchar A personas Que han dicho De esta manera Mejor me quedo En mi casa Mejor me quedo En mi casa Antes de ir a una iglesia ¿Por qué? Porque han sido decepcionados Han sido traicionados En el área de su fe No fue el hermano No fue el pastor No fue lo que sea Que haya sido Hermano Fue el Satanás Con un engaño Y las personas Deciden quedarse En sus hogares Y cuando usted Se quede en el hogar Con alguna situación Usted está preso De un engaño ¿El enemigo va detrás De quién? De tu fe La segunda mentira Satánica es No creas a Dios En miente Y hay muchas personas Que creen Que Dios Miente Pero la Biblia Me dice Que el verdadero Mentiroso No es Dios Eres el padre De mentiras ¿Lo está entendiendo Bueno hermano? Ahora ¿Por qué Satanás Atienda A quebrantarme La fe? Pues la palabra De Dios Dice Escuchen La palabra De Dios Dice Que el que se acerca A Dios Tiene que creer Que le hay Y que Dios Es galardonador De los que lo buscan La palabra De Dios ¿Qué me dice En el libro De Marco? A ver Hermano Estuvo El libro De Marco Capítulo 16 Versículo 15 Libro de Marco Marco Capítulo 16 Versículo 15 ¿De qué va El enemigo Detrás de mí Cuando quiere Quebrantarme La fe? ¿Qué dice La palabra De Dios Allí? Y por todo el mundo Y predicada El Evangelio A toda criatura Y por todo el mundo Y predicada El Evangelio A toda criatura Vean Versículo 16 El que creyere Diga conmigo El que creyere Y fuere Bautizado Será Salvo Más el que no creyere Será Condenado Entonces cuando el enemigo Va detrás de tu fe Para que tú creas Que Dios es un mentiroso Entonces tú dejas De creer en Dios Y cuando tú Dejas de creer en Dios ¿Qué es lo que el hombre Pierde? Diga conmigo Su salvación El que no cree Es condenado Y hay personas Que no creen Déjeme decirle Querido amigo En esta tarde Escuche bien Si usted es una persona Que le cree a Dios Usted tiene esperanza Y es salvo Pero si usted Está acertando allí O donde quiera Que esté viviendo Me amable Allá en sus hogares Si usted No cree en Jesucristo Usted Hoy Actualmente Tiene un título En su frente En su pecho Y dice Condenado Si usted No cree Usted está Condenado ¿Por qué El enemigo Quiere engañarnos Con esta mentira También Dios Miente Eh Dice Le dijo El diablo A la mujer Sabe Dios No vas a morir Le dijo No vas a morir ¿Qué dijo Dios? Vas a morir El diablo Le dice No vas a morir Y muchas personas Accedemos a vivir Bajo ese estado De engaño Y aún no le hemos Rendido Nuestro corazón A Cristo Por eso Si usted Todavía no le ha dado Su corazón A Dios Piénselo en este día Querido amigo Déselo de verdad A Dios Su corazón Que Dios Sea el dueño De su vida Quítese ese engaño De su vida En este día Alabado sea El nombre de Jesús Vamos a volver Al libro de Génez Y vamos a mirar El tercer engaño El tercer engaño Lo vemos allí En el capítulo 3 Cuando le mintió Le dijo allí En el versículo 4 No moriréis Veo el versículo 5 Escuchen bien Le dijo Si no sabe Dios Que el día Que comáis de él Serán abiertos Vuestros ojos Allí viene El tercer engaño Del enemigo Oiga bien El tercer engaño Del diablo Escuchen bien Con que sutileza La serpiente Antigua le dice Si no Quiere que te diga algo Es que sabe Dios Que el día En que tu comadero Se le van a abrir Jesús El tercer engaño De Satanás Es pensar Que Dios Es impugno Es sospechar Diga conmigo Sospechar De nuevo Sospechar De Dios A la mujer Se le metió algo Cuando la serpiente Le habló Ella comenzó a sospechar Como que Dios Le estaba ocultando Algo O sea Dios no es Suficientemente justo Parece Y que pasó La mujer Comenzó a pensar A sospechar De Dios Diga conmigo Sospecha La palabra Sospecha La podemos Encontrar Nosotros Como la palabra Tentar Y la palabra Tentar Significa como Desafiar Diga conmigo De hincapié Porque yo creo Que este es uno De los ataques Más terribles Que pasa hoy Actualmente En medio De la comunidad Cristiana Y permítame Por favor Mostrárselo Vamos a buscar En el libro De los salmos Libro de los salmos Estuvo al capítulo 95 Versículo 8 y 9 Libro de los salmos 95 8 y 9 Por favor Léalo conmigo Que dice la palabra De Dios No endurecáis Vuestro corazón Escuche bien Como Dice como Como Enmeriva Y como Enmazá En el desierto Anote esto Por favor No endurecáis Tu corazón Como Enmeriva Y como Enmazá En el desierto Donde Me tentaron Vuestros padres Y me probaron Y vieron mis obras Versículo 10 40 años Estuve Dis Just Tado 40 años Estuve Enojado Con ellos ¿Por qué Dios Estaba enojado Con ellos? Por favor Por favor Díganme ¿Por qué Dios Estaba enojado Con ellos? Porque Le tentaron ¿Qué hicieron ¿Qué hicieron Para tener tan enojado Dios Por 40 años? Lo Tentaron Y la palabra Tentar Significa Lo desafiaron Y como una persona Y como una persona Puede desafiar A Dios De eso quiero hablar En este punto Escuche bien Vamos a ir al libro De Deuteronomio Por favor Capítulo 6 Versículo 16 Vaya Vaya Marquen su libreta Síganme Por favor No se pierdan Ya vamos A finalizar ¿Qué dice la palabra En el libro De Deuteronomio Capítulo 6 Versículo 16 Hay un mandamiento De parte de Dios ¿Y cuál es el mandamiento Allí? Léalo pormigo Por favor ¿Qué dice? No tentareis A Jehová Vuestro Dios Como tentasteis En Masá Es mandamiento No tientes A Jehová Tu Dios Ahora Estamos hablando De tentar De desafiar De sospechar De Dios Eso es tentación Para detentar a Dios La palabra de Dios Dice Dios No puede ser tentado Pero tratar De detentar a Dios Significa desafiarlo A Dios ¿Será posible Que nosotros Hombres Podemos desafiar A Dios? ¿Qué cree usted? ¿Será que nosotros Hombres Podemos desafiar A Dios? Sí Para ver Esto vamos a leer En el libro Libro De Éxodo En el capítulo 17 Vamos a ver Libro de Éxodo Capítulo 17 Y vamos a leer Del versículo 1 Hasta el versículo 7 Solamente 7 versículos Expresamente Donde fue tentado Dios En Meriva Y en Mazá ¿Cuánto lo tienen? Ahora vamos a leerlo ¿Cómo dice? Yo leo uno Y ustedes el otro ¿Amén? Dice Dice Toda la congregación De los hijos De Israel Partió Del desierto De Sin Por sus jornadas Conforme al mandamiento De Jehová Y acamparon En refinim Y no había Agua Para que el pueblo Bebiese Oh, oh, oh ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿El pueblo ¿Qué es lo que está haciendo Con Moisés? El pueblo Está peleando Con Moisés El pueblo Está volviendo En contra de Moisés Y Moisés Está diciendo Muchachos Ustedes están Confundidos Ustedes no tienen Que pelear conmigo Pero él mejor Con aquel Que lo sacó De quinto Si usted Pelea Contra el líder Si usted Pelea Contra un hermano ¿Usted qué es lo que está haciendo? Dice la Biblia Diga contigo Usted está tentando A Dios Versículo 3 Así que el pueblo Tuvo allí sed Por favor Marque la palapita allí Que sigue Y tuvo sed ¿Qué es lo que hicieron ellos? Ellos dicen Allí se pusieron todos De rodillas Dijeron Vamos a hacer un ayuno Y vamos Tenemos sed Vamos a ayunar Vamos a invocar A Dios Vamos a cantarle la masa Eso es lo que dice la Biblia allí ¿Qué es lo que hizo el pueblo? El pueblo murmuró Y murmuró ¿En contra de quién? De Moisés Es que el pastor Daniel No sabe Cómo llevarle a ese hombre Ah Si yo estuviera En el lugar del pastor Daniel Yo sabía qué hacer Y pensamos Que nosotros podemos ¿Y qué empieza? Empieza la murmuradera Empieza la ladera Empieza la chismosería Empieza toda la cosa En contra de un hermano Y no sabemos Que estamos hablando Literalmente de quién Señor 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 ¿Ahora qué dice La palabra de Dios? Versículo 4 Entonces Camó Moisés A Jehová Diciendo ¿Qué haré Con este pueblo? Miren la oración Que tiene Moisés Ahí ¿Qué voy a hacer Con esta edad? Moisés Moisés se siente Mal Almayo Moisés Está asustado Porque dice De aquí a poco Estos me van a apedrear ¿Sabía Moisés El pueblo Que llevaba Con él Si Moisés Está diciendo De aquí a Dios Este pueblo De aquí a poco Me van a apedrear No son palabras Puede la boca Moisés Simplemente Porque quedaron allí Es porque Él sabía Que el pueblo Podría Apedrear Ahora Note el versículo 5 Y Jehová dijo A Moisés Pasa allí Delante del pueblo Y toma contigo A los ancianos de Israel Y toma también En tu mano La vara Con que golpeaste El río Y ve Y es aquí Que yo estaré Delante de ti Y allí Sobre la peña De Oreb Y golpeará la peña Y saldrá de ella Agua Y beberá el pueblo Y Moisés Lo hizo así En la presencia De los ancianos De todo Israel Pero Leamos el versículo 7 Y llamó El nombre De aquel lugar Masá Y Meriva Porque la rencilla De los hijos de Israel O sea Es estado De conformidad A los hijos de Israel Y porque allí Tentaron A Jehová Diciendo Ahora Yo quiero que por favor Anoten esta frase Anotenla Por favor En su Biblia Anotenla Miren la pregunta Miren como ellos decían Como tentaban a Dios Si no hay otra cosa Que haga sentir mal a Dios ¿Usted quiere hacer sentir mal a Dios? Oiga bien ¿Usted quiere hacerlo sentir mal a Dios? Háganle esta pregunta a Dios Pregúntele esto Si usted quiere hacer sentir mal a Dios Pregúntele esto Porque esto fue lo que continuamente Escuchaban los oídos de Dios De esta gente ¿Y qué es lo que le preguntaban? ¿Está Pues Jehová Entre nosotros? ¿O no? ¿Dónde estaban ellos? Díganme En el desierto Dice que Y en el desierto ¿Qué es lo que le faltaba a ellos? ¿Qué le faltaba? Le faltaba Le faltaba agua Y cuando nosotros Nos mete el Señor En un desiertito Por allí Amados Y no llega Lo que acostumbraba a llegar Y no nos alcanza Lo que estamos acostumbrados Que nos alcance Díganme que su boca Se abre En bendición de Dios Díganme que usted Comienza a glorificar Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo ¿O es cuando empieza Escalar el gatillo? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí? ¿Por qué me tiene que suceder esto a mí? ¿Por qué esto tiene que venir sobre mi vida? ¿Por qué? ¿Dónde está Dios? Lo que tendríamos que pensar Es que estamos en un desierto Y lo primero Que el diablo Aprovecha los desiertos ¿Para qué? ¿Usted no sabe? ¿Usted no sabía eso? ¿Usted no sabía que los desiertos Es el lugar favorito del diablo Para atentar? La Biblia dice Que el Espíritu Tomó a Jesús Y lo llevaba a donde? ¿Y para qué Lo llevaba al desierto? Para ser tentado por acá Así que nosotros La mayoría de veces Nosotros ofendemos a Dios Preguntándole ¿Dónde está Dios con nosotros? Oye ¿Por qué nos pasa con nosotros? ¿Dónde está Dios? Alabados hermanos de Jesús Satanás siembra Ese espíritu de desconfianza Usted sabe que cuando El enemigo pone la La desconfianza En su corazón Es como cuando hay un matrimonio O cuando hay novios En el momento Que en el corazón De cualquiera Caiga ese espíritu De desconfianza Inmediatamente Esa Unión Se comenzará A destruir Cuando un hombre No confía En su esposa O cuando una esposa No confía En su hombre Inmediatamente Comienzan a suceder Un montón de cosas Y eso va a traer Desgracia Eso va a traer Destrucción Eso es O sea Satanás va detrás De una relación De amor Él no es feliz Y no quiere Que tú Y que yo Seamos felices Alabado sea el nombre De Jesús Para finalizar La cuarta Mentira El cuarto engaño Del diablo En el huerto del Edén Capítulo 3 De Génesis Génesis capítulo 3 Alabado sea el nombre De Jesús ¿Cuántos persiguen? Aleluya Quedamos allá En el versículo 5 Cuando le dijo Sabe Dios Que cuando comáis Se van a ver Se van a abrir Vuestros ojos Y en el versículo 5 Después de la coma Le dijo algo Que pagó más El corazón De la mujer Le dijo Seréis Como Dios Wow Que terrible Dígame De donde puede venir Semejante idea Si no de uno Que quiso ser Y lo agarraron Por el pespuesto Y lo tiraron Abrutamente Por eso mismo Lo que pasa Es que tú vas a ser Igual que Dios No te gustaría eso Ahora ¿Cuál es la semilla Que Satanás sembró En el corazón En ese momento De Eva? Se llama La semilla De la independencia De la independencia El deseo De independizarme De Dios El deseo De decir No necesito a Dios Yo puedo ser Mi propio Dios Y hay mucha gente Mayormente Los ateos Son los que tienen Este pensamiento Yo no necesito A Dios Yo soy Dios Primero Yo Segundo Yo Tercero Yo Y hay muchas Personas Que no quieren Venir al Evangelio No quieren Venir A la verdad De Dios Por eso mismo Porque están Bajo ese engaño Satánico Alabados en el nombre De Jesús Ahora El deseo De independizarse De Dios Fue el deseo De Satanás La iglesia Los hijos De Dios Nunca Nunca Tienen la idea De independizarse De Dios Al contrario Nosotros Dependemos De Dios Cuando usted va Al libro De los salvos Y encuentra Expresiones Como esta Señor Es aquí Nosotros somos Como los siervos Que miran Atentos Tus manos Para recibir De tus manos La noción Para nuestras manos ¿Qué significa eso? Nosotros Dependemos El enemigo fue El que creó El concepto Del hijo pródigo Que le dice Tú eres hijo Pero aunque puede Interpretizarte De tu padre El enemigo Por eso Hoy hay muchos Pródigos Caminando En esta tierra Hay muchos Hombres y mujeres Que se han tomado La decisión De alegrarse De Dios Son pródigos Y lo que no ven Es que han perdido Todo No tienen nada No tienen nada Lo único Que les resta Es la decisión Lo único Que tienen actualmente Es la decisión De tener que volver O que nace mejor A vivir entre los cerdos Hasta que mueran ¿Cuánto lo están entendiendo? Amado hermano ¿Qué dice la palabra De Dios De aquellos Que se independizan De Dios? Para finalizar Libro de Jeremia Capítulo 2 Versículo 13 Y 19 Lea conmigo Como dice la palabra Por favor Ayúdenme a leer Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me dejaron a mí Fuente de agua viva Y cavaron Para sí Cisternas Y cisternas rotas Que no requieren Agua Escuchen Ese es un mal Dos males hicieron Primero dejaron a Dios ¿Cómo lo dejaron a Dios? Independizándose No necesito yo a Dios ¿Sabes qué? Para Dios He prosperado En esta nación Déjame decirte algo Yo no necesito a Dios Es el pensamiento De muchos Para poder No ser alguien En la vida No necesito Dios Dicen otros Ese es el pensamiento De muchos Lo que yo estoy viendo En ellos Es Es la siembra De esa serpiente Antigua Estaba viendo En estos días Y se lo mostramos A mi esposa Las últimas palabras Del creador De la De la famada De esta marca Apple Steve Jobs En sus últimas palabras Él empezó a hablar Y dijo Me doy cuenta ahora Que soy el hombre Uno de los hombres Más reconocidos En todo el mundo Tengo riquezas Incalculables Pero el hombre Dijo algo Hay un He descubierto esto Escuchen bien lo que dijo He descubierto esto Que hay una cosa En la vida Que un hombre Puede perder Y nunca más Lo puede volver a encontrar Que es Su propia vida Y tirado En esta cama De hospital Dice He llegado A comprender Que el mil Más caro El mil Más caro Que se puede pagar En la vida Es subir De hospital Y aquello Que por alguna ocasión Ha llegado a un hospital Y ha tenido que pasar Uno de ahí Saben que es verdad Mayormente En esta nación Alabado sea El nombre de Jesús Amado amigo Voy a decirte No de corazón No todo en la vida Es trabajo Tienes que trabajar Pero tienes que aprender A disfrutar Tienes que aprender A disfrutar Hay personas Que si le pueden dar El domingo Y si hubiera otro día También lo trabajaría Y si doble turno Le dicen Mira amado Vamos a compartir Para acá No van ni siquiera A un restaurante A tomar un café Porque tienes que trabajar Amado Disfruta Tu vida Disfruta De la gente Que te ama Y la tienes al lado Porque después De que tú y yo Perdamos nuestra vida Ahí se acaba Todo No estoy diciendo Y hablando algo En contra del trabajo No señor Sé que debemos Trabajar El señor Él mismo lo dijo El trabajo Cuando vas a llegar A la iglesia Cuando vas a visitar El señor